Eeeeeeeeee ¿Y que? Pasiste un vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del Crash Bandicoot 2 y vamos a continuar, estamos en la segunda parte, la segunda planta de este de este ascenso que estamos llevando a cabo en Crash y bueno después del episodio anterior en el que jugamos este último nivel, que bueno fue complicadillo la verdad, no nos vamos a engañar, fue un poco complicado Y después Este nivel complicado Nos encontramos con el jefe, yo diría más fácil De todo el juego, de verdad, de todo el juego De toda la saga Crash Bandicoot Es que madre mía que jefe, ¿no? Es que no tenía ninguna Complicación, y ahora que vamos a hacer Pues vamos a subir a la siguiente planta Vamos a subir a la tercera parte de este juego Que vamos a ver ya Que es lo que encontraremos No, no sé Tuberías, hay tuberías Hay tuberías Y hay cosas raras por aquí, ¿no? Vale, tenemos Bueno, aquí estoy viendo los nombres en los niveles Ya los iremos viendo Poco a poco, y el primero de todos pues es este de aquí Plant Food Esto, hostias, vamos a ver Muy bonito Crash Es evidente que los hermanos Comodo Carecen de tu entereza No es el momento de hacerse el valiente Aún quedan muchos cristales Recuerda El mundo cuenta contigo Vale Me ha salido Cortex aquí de gratis Aquí supongo que tendremos el jefe De esta planta Y nada, pues este es el primer nivel Y es el primero que vamos a hacer Plant Food Vamos a ver ¿De qué van estos niveles, tío? Estoy viendo por aquí muchas tuberías Mucha agua Un poco del estilo del último nivel, ¿no? ¿Qué hicimos? Habrá que ver Habrá que ver ¿Qué nos encontramos? Superar el crono Para obtener una gema especial Bueno, superar el crono Para obtener la reliquia, ¿no? ¿O aquí hay una gema especial con crono? No lo sé No lo tengo ni idea, la verdad Vamos a empezar Vale De momento Cuidado Cuidado que ya me querían hacer a mí el lío Vale Tú vas a morir Así puede ser, vaya No No tengo nada en contra suya, pero Sería recomendable que muriese, tío Esto de que me bate el agua De verdad Me parece lamentable, tío Tres vidas Tres vidas Yo no aguanto con tres vidas, ¿eh? Eso lo sabéis vosotros, ¿no? Que yo con tres vidas No hago nada, ¿no? Más vale que empiece a coger vidas rápido Y más vale que empiece a morir poco Vale Madre mía, no me gusta nada Estos saltos, tío Vale, me he matado a eso Porque si no vamos a tener un problema Vale, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Con la calma Ahí hay un checkpoint Pero ahora mismo no me interesan los checkpoint Porque me interesa no perder vidas Que no es que tenga muchas Vale, vamos a pillar todo lo posible Eh, por aquí Mierda Mierda Tío, mierda Con los revolinos y las minas, tío Y dime cómo ha pasado ahí Vale, ahí se había activado un crono He visto un crono ahí cuando he muerto Vale, se ha activado un crono, tío Tenemos un minuto 07 Para algo que no sé lo que es Vale, vamos con esto No, tío, tío Pero tío, ¿cómo pasó ahí? Y entonces Me he quedado una vida de mierda ¿Cómo pasó eso? Si le he metido el turbo lo habéis visto ¿Cómo pasó eso? Es que no Es que no, de verdad Es que no, de verdad Me he quedado sin vidas, eh Me he quedado sin vidas, tío Me he quedado sin vidas Me parece increíble Me parece increíble, tío La muerte sale antes, tío ¿Cómo quería que pasase eso? Vale, esto se pasa así Como lo he pasado yo ahora Y eso se pasa así Y esta mina casi me jode Y eso casi me jode también Y vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? Vale, he aguantado No sé por qué Pero ese nitro no me ha matado Me debería haber matado Pero no lo he hecho Vale, y yo que me alegro Wow, vale No sé ni cómo he hecho eso Vale, bonificación Dame vidas, bonificación Dame vidas que me hacen falta Dame vidas que me hacen falta La bonificación me va a salvar, eh La bonificación me va a salvar Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis perfectamente, ¿no? Porque sin bonificación Dime tú que iba a hacer yo Dime tú que iba a hacer yo Sin vidas que estaba Vale Pillamos esto Venga Vamos a seguir El tiempo parece que se ha parado el crono Vale Otra vida ¡Otra vida! Otra vida y menos mal Vida salvadora, eh Vida salvadora Oye, tío ¿Qué tal la mierda de verdad? Es que el tío Pone los saltos al maldito límite De verdad, tío Es una bonificación Que estoy aquí para ganar vidas Déjame ganar vidas Creo que el crono se ha parado Y creo que ya el crono lo cuenta En este intento Bueno Ahora mismo me interesan más las vidas Que el crono, la verdad No No nos vamos a engañar Vale, vamos a pillar todo esto Vamos a romper esto Pillamos la vida Saltamos Venga, con la calma Vamos a ir con la calma, tío Vamos a ir con la calma Aquí hay otra vida Ahí está, perfecto Dos vidas Dos vidas son muy buenas Dos vidas que son muy, muy, muy buenas Ahí tenemos esto también Y vamos A terminar la bonificación Con dos vidas más Dos vidas que nos vienen bastante bien Dos vidas que ya nos colocan con tres Vale, ya tres vidas No son muchas, pero Para algo dan Y además tengo bastante fruta Porque la cuarta está cerca Vale Ahí tenemos esa Que No sé si me va a atacar desde lejos Parece que no Vale ¿Me ha dado? ¿Me ha dado? ¿Me lo estoy diciendo en serio? ¿Me ha dado? Sí, sí, sí Me ha dado En serio Bueno, me ha quitado a Kuaku Vale No sé qué camino hacer Vale Supongo que para completar el nivel Al cien por cien Tendré que hacer este camino primero Y después coger La lancha, ¿no? Vale Vale Es lo que vamos a hacer Vaya No entiendo por qué En algunos niveles Puedes pisar el agua Y en este, por ejemplo No ¿Qué pasa? Aquí el agua está contaminada El agua te mata Al tocarla No lo sé La verdad No entiendo el El problema Vale Ahora los nitros Ahora los nitros Vale Ahora los nitros Que se acaban los nitros Oye ¿Otra vez una caja? Pero me estás vacilando, tío ¿Hay una caja oculta Que yo no veo O algo, tío? ¿Se me he quedado con una caja otra vez? Pues yo no sé Si me estás vacilando o qué Pero se me ha vuelto a quedar una caja Una Pero es que es una sola ¿Dónde está esa caja? Tío, la caja perdida Pero es que no es la primera vez Ya en el episodio anterior nos pasó Que solo se me quedó una caja Pues nada La caja perdida La caja perdida Que no sé dónde estará la caja perdida Por ahí andará Por ahí andará la caja perdida Algún día Pues encontraremos esa caja perdida En fin Terminamos este primer nivel Y vamos a ir ya sin pensarlo A por el segundo Seaware of Leiter Vamos, vamos No sé qué nos vamos a encontrar aquí ¿Verdad? Bueno Conseguí la gema amarilla En otro lugar Para desbloquear Una nueva ruta Interesante De momento Eso de las rutas Yo Bueno Se puede hacer y todo eso Pero no es prioritario Aquí simplemente Venimos a divertirnos A ver cómo se juega Y a ver los niveles No a ver un Wallthrough 100% real No fake A ver, aquí no hay nada Vale Este nivel es como Como el último de De la anterior planta ¿No? Vale Hostias Porque eres un poco Pirómano, ¿no? Por lo que veo A ver, tendrás que recargar ¿No? Tienes que recargar Y en el momento de recargar Es cuando te voy a dar yo ahí Vale Hostias Que este esté aquí Fuera Vale Tenemos el barril este De mierda Vale Eh Bueno Tenemos lo que tenemos A ver Tenemos aquí Una Una amiga Una amiga Muy Especial Que se dedica a hacer esto ¿Por qué se ha hundido esto? ¿Por qué se ha hundido esto? ¡Hola! ¡Venga! ¿Esto que es nuevo o qué? ¿Y cuándo me iba a decir Que eso es un día? Me lo iba a decir Cuando muriese, ¿no? Me iba a dejar Que me diese cuenta yo solo Por lo que estoy viendo A ver He quitado la fruta No quería quitar la fruta Quería quitar a este imbécil de aquí Vale Pasamos Venga Nada No le doy Pues nada A pasar de él Eh Primera noticia De que esta mierda Es un día Es que no muere Es que no muere, tío ¿Por qué no muere, tío? Ya en el episodio Ya en el nivel otro Ya intenté matarla Y vi que no moría Pero no sé Pensé que no le había dado Ahora sí le he dado de lleno Y no ha muerto Ha muerto porque no le ha dado la gana Me voy a cagar En todo Me voy a cagar en todo Porque no hay ningún checkpoint Y yo voy ya tres veces comiéndome esta mierda Y al final sabéis lo que va a pasar Que voy a morir con el nitro Así que lo estoy viendo venir Mira, no voy a morir ahora Porque no es complicado Si no habría muerto ya A ver A ver Venga, estaba tardando Estaba tardando Este esponio está allí delante Lo estáis viendo A ver ¿Cómo hacemos esto sin morir? Es la gran pregunta del día Vale, ya está Aquí arriba Ya está Es aquí arriba Vale, pero espérate que aquí hay otra Vale Ya está Ya está Tranquilidad Calma Las ratas estas no se las puede matar Las ratas estas no se las puede matar Así que ya está Venga Sigan Sigan Que no sé Que no sé cómo voy a seguir La verdad Vale He ido He ido a jugármela No nos vamos a engañar Vale He ido a jugármela Y ha salido bien Vale ¿La rata esta qué? ¿Vas a molestar mucho? No, no vas a molestar ¿Verdad? ¿Si vas a molestar? ¿No vas a molestar? ¿Vas a molestar? ¿No vas a molestar? No lo sé ¿Vas a molestar? ¿Qué está haciendo la rata esta, tío? Oye, rata de mierda Que tengo que ¿A qué me da la rata, tío? De mierda Vale, he pasado He pasado Ya está Ya me preguntéis cómo He pasado Vale He pasado aquí también Venga, la rata Fuera, venga Bonificación Vamos a la bonificación Tenemos ahí delante Un Aku Aku Después más adelante Todavía un checkpoint Vale Esta zona es buena Esta zona es buena Vale 16 cajas Vamos Vamos Vale Seguimos Seguimos Y saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Vale Pensaba que se iba a poder saltarnos más Pero Ya veis Que No Vale Oye, no ha sido fácil eso Ha podido parecer fácil Por eso de que lo he echado a la primera y todo Pero Para nada, eh Ni mucho menos Ni mucho menos ha sido fácil eso Vale 16 cajas Con estas son 10 No sé si los nitros hay que contarlos Hombre, viendo que quedan 6 Los nitros hay que contarlos Sí o sí 5 vidas Vale Tenemos vidas suficientes Yo creo que por lo menos Para terminar este episodio Vale Y Aku Aku lo hemos mantenido Porque lo hemos echado a la primera Así que tenemos Aku Aku dorado Vale He roto una Una hélice Hostia Que buena esa Vale Vamos a esperar a que salga otro Y Ahí está Rota la última hélice Perfecto Vale Aquí hay un checkpoint Y aquí hay Aquí hay lo que hay Aquí hay lo que hay Y lo que hay es que Bueno Pues era una parte sencilla Vale Esto es entretenido Tío Esto Lo he descubierto así de casualidad Porque he visto que ha salido otro Pero vaya que sí Se nota Se nota que este va mucho más rápido Que el resto Aquí vamos a ir con la locura Vamos con la locura Vamos por delante Vamos por delante Venga Venga la locura Venga la locura Venga la locura Tú muere ¿Y aquí qué hay? Todo esto Pues todo esto Y este que va a morir Y por ahí que me habría gustado pasar Pero Tengo que hacer primero esta parte O no ¿Cuál es la parte que tengo que hacer? No tengo ni idea No tengo ni idea De cuál es el camino Ahora con esto me deja sin duda Ah no, no, no Si está cerrado esto Vale Por aquí no era Bien He hecho bien Porque quería ir por aquí Vale A Cuoco No puedo matar a esa Pero bueno Tenemos a Cuoco aquí Venga Que se me ponga alguien delante Que se me ponga alguien delante Eh Salta Vale Bueno Pues hemos completado ya la parte que Que no era por la que Teníamos que ir Y ya está Venga Abansamos por aquí Tenemos otra caja más Por allí está el pirómano Vale Está el pirómano No sé cómo no me ha dado En serio No sé cómo no me ha dado 57 De 57 cajas Lo tenemos ahí Tenemos la gema Tenemos el cristal Y completamos el nivel Ahí está Tío Y el de antes Podría haber sido igual De no haber sido por la caja fantasma Yo no sé dónde estaba esa caja Tío La caja perdida No sé No tengo ni idea De dónde puede haber acabado Esa caja En fin Lo vamos a dejar por aquí En cuanto lleguemos Y que la escoja La gema Y el cristal Sé que llega algún día Ahí está Le ha costado Le ha costado Pero la tiene ahí Pues ya con esta Son 12 Son 12 los cristales Que tenemos Gemas Ahora mismo no sé cuántas tenemos Pero sí que es verdad Que tenemos 12 cristales Y son 12 de 25 Así que Vamos más o menos Más o menos Por la mitad Ojo Vale Cortex igual Está intentando liarme Y Y no debería estar cogiendo cristales Y cuando coja todo Se va a liar Tiene toda la pinta En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!